En un inminente peligro se ha convertido un deslizamiento de tierra ubicado en la comunidad de Los Limones, el municipio de Villa Tapia. Residentes en la zona solicitan la rápida intervención. Bueno, mi nombre es Barito Reyes. La problemática aquí es de este derrumbe que hace varios tiempos, en el pasado año hubo este derrumbe. Las autoridades han venido, han prometido venir a arreglar, a solucionar este problema. Y hasta ahora seguimos lo mismo. ¿Qué autoridades? Bueno, vinieron de obra pública, hicieron un levantamiento y fueron a la capital. Entonces, hasta ahora está muy guay. Cada vez que llueve sigue derrumbando y ya tú puedes ver. Moradores en la localidad temen ocurra un hecho que lamentar. En cámaras de Urel González para NTN, Joan Nicordero. ¡Gracias!